El pago anticipado incluye los 7 meses que restan del año, la idea es que incluyan de junio a diciembre, lo pueden abonar con tarjetas de crédito, tenemos convenio con la tarjeta Visa hasta en 3 pagos, Patagonia 365 hasta en 6 pagos y tarjeta naranja en plan Z. Le resuelve un tema de no venir más a la muni todos los meses y con este tema de que tiene que sacar turno para venir a la municipalidad, por ahí por ese lado está resuelto. Vos nos decías de todas maneras que cuando uno habla de todo esto, uno dice, bueno, ¿y cómo va la recaudación? Comparado a un proceso normal, digamos, ¿cómo está la municipalidad? Y comparado a una recaudación normal, hoy estamos en el 50% de recaudación, no estamos obviamente ajenos a todo lo que está pasando y está repercutiendo en las arcas todo el parate comercial y todo lo que nos está pasando, ¿no? La cuarentena. Nosotros te consultábamos también fuera de cámara, ¿cómo está la situación con los comercios con respecto a las bajas, con respecto a aquellos rubros que por ahí se han, de alguna manera se han fortalecido en el transcurso de este periodo también? Sí, yo lo que te comentaba era que desde que empezó la cuarentena hasta esta fecha, si bien hay 70 bajas sumadas, en el mes de mayo nosotros tenemos 29 altas y 30 bajas, o sea, se equiparan tanto las altas como las bajas porque por ahí la gente opta por habilitar rubros como despensas, fianderías, entonces... ¿En el barrio, por ejemplo? En el barrio, por ejemplo, sí. Y las bajas, las otras bajas son por ahí de gimnasios, guarderías, peloteros, rubros que fueron muy afectados por esta cuarentena, ¿no? Tan cual, que son rubros que por más que se reinicie todo el proceso nuevamente de flexibilización, les va a llevar un buen tiempo poder normalizarse, ¿no? Sí, 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 les va a llevar un buen tiempo y ya ven que no se puede resistir más y optan por dar de baja, así que bueno.